¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 168 florines cada 20 minutos. Nada mal. Vamos a ver qué más podemos renovar. ¿Esto qué es? ¿Banco? ¡Ay, coño! El mapa es una mierda, tío. Ah, sí. Vale. Vamos a ver dónde está el banco este de los cojones. Aquí, vale. ¿Por 900 florines? Venga, renueva. ¡Bancos, tío! ¡Bancos, bancos! ¡Venga! ¡400 y pico! Puedes invertir en las tiendas para obtener mayores beneficios en tu próxima recogida de ingresos. También conseguirás objetos de búsqueda. La tienda es invertir en el comercio. Recuerda, para invertir en tiendas debes hablar con el propietario de la oficina de inversión. ¡Balancías potenciales! ¡Factor de riesgo muy alto! ¡Hola, señor Feli! ¡Muy buenas! ¿Qué hacemos? ¿Invertimos o qué? Nada, vamos a esperar a que esto esté un poquito más. Registro... Ah, retirar dinero. ¡Hola! Ya hemos conseguido un poquito más de dinero para seguir mejorando cosas. Y ahora, vamos a ver, mapa, que más podemos mejorar. ¡Ayy! A ver, esto de aquí. ¡Herrero! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Y vamos a saquearle un poquito. Aquí también puedes construir edificios sin invertir. Es en este donde inviertes en bolsa. En el 2 solo podías construir edificios. ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está el herrero? Aquí abajo. ¡Joder! ¿Dónde está el mierda de herrero este, Nacho? Aquí. 800 florines. Venga, para ti. ¿Cuánto me das por cada 20 minutos? 600. ¡Ah, no! Vale, vale, vale. Ya decía yo que me estaban dando demasiado dinero. Decoraciones para terrazas, o pórticos, o cualquier lugar donde la forja... Vamos a ver qué me compra. Qué me vende, mejor dicho. Armas. Completa búsqueda para las tiendas. Necesitas funda pesada en la sastrería. La vía y esta dispara. ¿Cuánto vale? 12.800 florines. No sé, Feli. Hoy va el juego... Que me cuesta 175 florines cada perdigón. Venga ya, hombre. No sé, me duve. Sí. No sé. No sé. Bien. ... Barato a la barra Barato 175 florines cada perdigón de mierda Suéltate, hombre Y esconde el arma, gilipollas A ver, ¿dónde está el puto médico? Ya estoy bajándome, ya estoy bajándome Gilipollas Oye, de verdad que son estúpidos, eh Los guardias aquí ¿Dónde está el médico? ¿Dónde se supone que debe estar el médico? ¿Dónde mierda se supone que está? ¿Dónde está el médico? Ah, aquí Joder, puta, macho Y ya está, ya me he quedado sin pasta Ya no puedo renovar nada más A ver Curar ahora 48 florines Pues venga, va, sí Eso debería curarse bastante rápido Vamos a hacer unas cuantas Vamos a hacer unas cuantas mis sencillas A ver Estábamos que íbamos a intentar ¿Qué es esto? Entrada al túnel Atalaya Pero aquí tenemos otra Ah, no, esta es la que hemos dicho que no podíamos entrar todavía Vamos a ver qué es esto Rosa en flor Ahora está por ahí ¿Y esto? No es nada Venga Venga, salta arriba, vamos Vamos Venga Teniendo unas traigas aquí No hace falta que hagamos parkour Los mendigos de vacío Por donde nos saltamos No podrán pedir directamente Ante las puertas de las iglesias de la iglesia ¡Ugh! Paso que voy, paso que voy, paso que voy A ver si podemos comprar esta herrería 900, ¿no? No se que hago Hace bastante arrisca Es que a veces haces unas cosas más raras, macho Es que a veces haces unas cosas más raras, macho Tiene que ser por aquí Tiene que haber algo por aquí arriba No Aquí lo que es un estandarte Siento un estandarte Santa que sí Mañana los voy a recoger todos Que lo único medio raro Joder Lo único medio raro es esto Pero no veo que me deje a interactuar Habrá que avanzar más en el juego Así que vámonos en la atalaya Vamos a liberar esta zona de aquí Paso que voy Paso que voy Ay, coño Paso que voy Paso que voy Vamos a ver Perro de Siena A ver dónde está el perro de Siena Joder, macho Si no he hecho nada todavía Si estaba planeando el asesinato Hijo de puta Alas, acabo Y ahora A saquearles ¿Dónde está el hijo puta ese? Hijo de puta Es que tiene un montón de guardias A su alrededor Quieto un momento Vete No, señor Se escapa Ah, bueno Ha venido Ay, como ha muerto el hijo puta Ha venido aquí Directo a morir ¿Lo puedo saquear? Ah, mira Podemos saquear también a los capitanes 923 florines Nada mal Como se nota que era un capitán Gilipollas Podría haber escapado Ha dado la vuelta Y ha venido directo A que lo empale No, por aquí no No, por aquí no Estamos con las mierdas Estas que hay que dar Mil rodeos Que tampoco Está muy alto eso para ti Perdóneme usted Señor Asesino Superenclinado Perdóneme Señor Asesino No se preocupe No le vamos a hacer saltar mucho Mucho parkour Mucho parkour Pero A la hora de saltar un poco Toma por culo Otra vez Otra vez Lo porjean Vamos a ver ¿Qué más? Aquí tenemos otro banquito Para ir a recoger Darle fuego a todo Está claro Joder Mil cincuenta Hostia Esto ya Ya empiezan a costar Guitas Aún no puedo retirar dinero Mierda ¿Puedo invertir? 880 ¿Cuánto hay que invertir? No me deja invertir ahora ¿Por qué no me deja invertir? Venga Vámonos Ahí a la fábrica textil Está A ver si la podemos renovar 800 Sí Una toga del más fino Vamos a ver Bolsas No hay dinero 9200 florines 8200 florines Blanco Blanco Asesino Piedra romana Celeste Venecia Vino de Venecia Escarlata Hostia Puta Macho Super Disimulado Este Conice dorado Poxa Que este Este es el único Medio Disimulado Veo que seguirás Vistiendo mal La vete a la mierda Gilipollas Vamos a ver Que va a ser Por aquí Alguna talaya Más por aquí Esta de aquí Todas las aprendices De las artes carnales Todas las aprendices De las artes carnales Que grande Hay que se mata Es que no sabe Ni saltar Cuando lo quiere Voy a tener Que bajar Al suelo Este sastre Lo puedo recuperar No creo Solo tengo 700 Solo 700 Florines Podríamos robar Un poco Pero de momento No No Venga Venga Vamos por arriba Me imagino Que se saca Detrás De ahí ¿Por dónde se puede subir? A esta Catedral Por aquí No ¿Puede que por ahí? Puede que por ahí Sí Puede que por ahí Sí Te veo por el móvil No en la tele Se ha parado Qué raro Qué raro ¿Qué habrás hecho ya? ¿Cómo queda Da Vinci Trabajando Para Para los Borgia Por ahí No se puede subir Vale Vale Pues esta Esta talla Me da a mí Que Que es de las que hay que hacer Luego en el modo historia A no ser que pueda llegar Desde aquí Saltando A esa cornisa No Pues esta talla Ya va a tener que esperar A ver Sí Esto es como en el 2 Esta es de las De las que pertenecen al modo historia No, no Si el móvil es nuevo El móvil que tiene es nuevo Ahora cuando haga la pausa Le miraré Le miraré el PC A ver qué ha hecho Renueva la entrada Este túnel Porque ¿Ves? Los túneles se pueden usar Para moverse más rápido Por Roma Solo Se pueden salir de ellos Por entradas renovadas No, no, no No puedo coger ninguna todavía Vale A ver A la siguiente atalaya No le vas a reconstruir La arriba tú solo Es lo que tiene Es lo que tiene Vale Ya tenemos 1900 florines más Para volver a invertir Y 606 Por los Por las inversiones Es que en realidad Roma pertenece A Etcio Auditore Y esto que mierda es 28.350 Florines Ahora Ya tenemos Una vía rápida Hostia 16 florines Que me quedan Me he cascado Todos los florines En un momento En un momento A los miembros del gremio de arquitectos Solo unas monedas Si, solo unas monedas Ah, que me vais a dar unas monedas Muchas gracias 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 Vamos a buscar Para ver El punto A ver Inútil Si me gusta Menos mal Aquí ha subido Sin ninguna dificultad Bueno y con esta atalaya Vamos a ir a hacer una pausa Y ahora continuamos Sed buenas Sed felices Yash Tauram